Perdón en buesencia, si mal digo el cuento, pues ha ardido este invierno, me ha helado el verano, me ha herido el malo, me mató el bueno. Convirtióme de un beso la princesa en rana y canto en el charco la noche en el coro, con el grillo y la grulla, amores y chanzas. Me decís en elogio a la bruja, tomé cardenillo en taza de cobre, anduve la gresca con magos y hadas. Y ahora viene esta pija vestida de rojo a decirme, abuelito, qué ojos saltones, qué rostro tan verde, qué lengua tan larga.